¿Necesitas escribir encima de una imagen en Microsoft Word pero no sabes cómo hacerlo? No te preocupes, no estás solo a lo largo de este sencillo videotutorial. Te voy a enseñar cómo puedes escribir encima de una imagen en este procesador de texto. Tal y como estáis viendo a continuación, tengo una imagen y encima he escrito un texto o una frase o una palabra y te voy a enseñar cómo lo he hecho desde el principio. Para ello, vamos a abrir un nuevo documento en blanco y lo primero que vamos a hacer es insertar una imagen. Para insertar una imagen tendremos que hacer lo siguiente. Le damos aquí arriba a la izquierda donde dice insertar y aquí pone imágenes. Hacemos clic en imágenes y ahora podemos insertar una imagen desde este dispositivo. Es decir, si tienes una fotografía de tus vacaciones o de algún sitio que te guste, etc. pero que esté en tu PC. Luego también podemos coger imágenes de archivo, que son las imágenes que te ofrece Microsoft Word y también imágenes en línea desde el buscador Bink. Pues bien, vamos a darle en este dispositivo y voy a elegir la imagen que quiero insertar. En mi caso, esta. Bien, pues ya la tengo insertada. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner la opción detrás de la imagen para que lo que escribamos se quede por delante. Así que vamos a hacer lo siguiente. Hacemos doble clic sobre la imagen y va a aparecer formato de imagen. Ahora le vamos a dar aquí donde dice ajustar texto. Y le vamos a dar detrás del texto para que la imagen quede detrás del texto. Bien, pues ahora llevamos el cursor de ratón, por ejemplo, aquí a la esquina. Y ahora vamos a escribir lo que queramos. Por ejemplo, vamos a escribir el nombre del personaje de la foto. Como podéis ver, la letra se ve en pequeña y en negro. No te preocupes, puedes seleccionar lo que sería solo la letra. Vale, la seleccionamos y aquí pues vamos a darle más tamaño. Como veis, va aumentando el tamaño. Aquí podemos centrarla si queremos y podemos cambiarle el color. Si aquí os fijáis, aquí aparece color de la fuente en esta A. Hacemos clic en la flechita de abajo y podemos cambiar los colores. ¿Veis cómo vamos cambiando los colores? Pues nada, aquí lo voy a poner en blanco para que se vea mejor. Y también podemos coger y cambiar lo que sería la letra. Podemos poner otra letra. Por ejemplo, esta. Y listo. Así de fácil podemos escribir encima de una imagen en Microsoft Word. Y tú, ¿conocías este truco? Puedes dejármelo escrito en comentarios. No olvides dar un buen like, comenta, comparte y suscríbete a Tutowin10. Aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que lo mismo puede llegar a interesarte. Aquí abajo a la izquierda hay una lista de reproducción con todo tipo de trucos, tutoriales, consejos para Microsoft Word. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!